Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré de una niña me enamoré Cuando no te conocía mujer en mis sueños te buscaba, y después que te encontré, vi mi dicha realizada, y después que te encontré mujer, vi mi dicha realizada. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de una niña, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de una niña, me enamoré. Tu mirada me enloquece mujer, también tu boca chiquita Que me provoca besarte mi amor, al ver tu cara bonita Que me provoca besarte mujer, a ti mi cara bonita Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, de una niña me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, de una niña me enamoré En ti encontré la alegría mujer, la razón para luchar No habrá en mi vida motivos mujer, para dejarte de amar No habrá en mi vida motivos mujer, para dejarte de amar Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, de una niña me enamoré Desde el día en que te vi mujer, ha logrado enamorarme Y con el pasar tiempo mi amor, te ha convertido en mi ángel Y con el pasar tiempo mujer, te ha convertido en mi ángel Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una niña, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de una niña, me enamoré. Acariciar sus mejillas, mujer, igual que el viento a su paso. Tener la gracia divina, mujer, de sentirte entre mis brazos. Tener la gracia divina, mujer, de sentirte entre mis brazos. Me enamoré, 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 me enamoré de una niña, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré.